En este día particular, que sólo aparece en el calendario cada cuatro años y las personas que cumplen años comparten una conexión especial con el universo. El 29 de febrero, en los años bisiestos, despierta curiosidades más allá de lo común, ofreciendo una oportunidad única para explorar las rarezas del tiempo y la cultura. Para aquellos que nacen en esta fecha excepcional, celebrar su cumpleaños puede sentirse como descubrir una joya rara escondida en el calendario. Con sólo una oportunidad cada cuatro años para festejar su nacimiento, muchos eligen celebrar el 28 de febrero o el primero de marzo en los años normales, desafiando las tradiciones y agregando un toque de misterio a su edad. Tal es el caso de Karen Torres, quien nació un 29 de febrero del 2000, pero cada año su cumpleaños lo celebra el día 28 de febrero debido a que con esa fecha de nacimiento fue registrada. Pues, se siente especial, pero también a la vez es como que siempre los, a lo mejor para mí no es complicado, pero a lo mejor para otras personas es de que, pues si son, no sé, muy sentidos o algo, que les dicen, ay, hoy no es tu cumpleaños, o sea, es el 29. O ese tipo de cosas que a lo mejor, pues a mí no me molesta, porque la gente, pues, te hace sentir especial porque dices, ah, pues recuerda que tú naciste el 29, entonces tu cumpleaños es el 29, como que hace que se acuerde la gente de eso. Cuando hay 29, pues mi familia normalmente me festeja el 29, o igual, pues mis amigos, pues ellos ya, el 28, como que ya no existe, mi cumpleaños es el 28, entonces ahora es el 29. De hecho, igual, por ejemplo, en Facebook normalmente no salen esos recuerdos de que, ¿sabes qué? Ah, pues tu recuerdo es del 29, el siguiente año no me va a salir lo que me publiquen el día de mañana. No sé qué día vaya a salir, pero cuando me publiquen a mí de que, ay, pues feliz cumpleaños del 29, el siguiente año no me va a aparecer nada. O sea, me va a salir solo del 28, dentro de cuatro años más, ahora sí me va a salir ese recuerdo. De acuerdo a la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, la probabilidad de que alguien nazca un 29 de febrero es de uno entre 1,400 personas, aunque esta estadística ha disminuido debido a que en la actualidad muchas partes se programan.